Avanzamos, siga bailando La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Música 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 Y como lo bailan las chicas guapas Dejalao, dejalao, dejalao Moviendo la cadera Y como lo bailan las chicas guapas Y viene el sabor ¡Hey, hey, hey! ¡Oyelo! El saborcito Bailando Bailando ¡Gostando! Bailando Bailando ¡Gostos aplausos! ¡Ándale, ok! Allá va toda la racita bailadora ¡Ya se cansaron! No, ándale pues Pues no ha bailado, canijos Hay que bailar para poder Para cansarse Ándale pues Ok Ándale para todas las chicas guapas Que se dieron cita en este bellísimo lugar Bailando Bailando y gozando Allá va los caballeros que no han bailado Invita a la damita Damita invita al caballero Es que Esta noche no hay pretexto para bailar muchachos Es que Todos a bailar Todos a disfrutar De esta De esta bonita fiesta Fiesta de bodas Allá para los novios Enhorabuena Felicidades Avanzamos Avanzamos Por allá De aquel adito más saluditos muchachos Tenemos más saludos